Este ejercicio es una simulación de lo que sería un control de acceso para cualquier web o por cualquier sitio en donde tenemos que poner un usuario y una contraseña. Y si coincide con la que tenemos registrada, pues nos dejaría acceso y si no, pues nos daría un mensaje de error. Es una simulación, por lo tanto, todo lo vamos a hacer desde la consola del usuario y no a través de la web. Las claves de este ejercicio es que tenemos que pedirle al usuario o a un usuario de contraseña con un máximo de tres intentos. Si en los tres intentos se equivoca, pues entonces diríamos que no tiene acceso. Pero si acierta, sí que tendremos acceso. Entonces lo que vamos a hacer para simplificar es hacer el programa principal de tal forma que me simplifique todo lo demás. Haciendo uso de la abstracción que os he intentado enseñar en clase. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente, si pide password es igual, me devuelve el true, significará que el usuario introducido la contraseña correcta. Por lo tanto, voy a imprimir el mensaje de acceso satisfactorio. Ahora me hace falta solo hacer pide password y devolver verdadero o falso dependiendo de si el acceso ha sido autorizado o no. O lo hemos intentado tres veces y la cosa no ha funcionado. ¿Cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como crear la función. Lo mismo que siempre pedimos el email y la contraseña. Que eso ya lo tenía preparado para hacer el vídeo más corto. Y después, si el email es igual a un email que a mí me interesa que tenga acceso. Por ejemplo, a arroba b punto c. Y la contraseña coincide. Por lo tanto, esta función debe devolver true. Que el usuario ha conseguido entrar con el correo y la contraseña correcta. Y lo que hacemos es devolver true. En caso contrario, ¿qué tiene que hacer? Pues indicarle que no ha introducido bien la contraseña. Y por lo tanto, que lo intente de nuevo. Como tenemos que hacer una iteración, repetir lo que ya hemos hecho, lo mejor sería hacer un bucle. Podemos hacerlo con el while o con el for. Yo lo voy a hacer con el for. For y in range. Desde 1 hasta 4. Lo va a repetir 3 veces. Desde 1 hasta 4 menos 1. Y todo esto lo selecciono. Tabulo para indicar que estoy dentro del for. El sistema termina sin haber introducido la contraseña correcta. Pues lo que voy a hacer es return false. Como había dicho, esto tenía que estar, salir por la salida de error. Pues eso es lo que voy a hacer. Y voy a hacer el from sys import std error. Dejo los dos espacios de rigor y ya está. Falta un detalle. Que yo quiero que si el usuario introduzca la palabra fin, pues deje de pedirle el correo y la contraseña. Por lo tanto, lo único que me queda es que si email es igual a fin, pues puedo hacer dos cosas. Puedo romper el bucle, con lo cual me llegaría el return y el return saldría. O podría poner aquí return false directamente. Como no me gusta utilizar demasiado el break y el continue, yo lo dejaré así. Pero el break también hubiera sido una buena solución. Si ahora ejecutamos la aplicación. Por ejemplo, pongo mi correo. Pongo un correo que no sea el que... Le digo que mi correo arroba jmail.com Y le pongo una contraseña que no sea la válida. Pues me vuelve a pedir el usuario y contraseña. Lo ideal sería que me dijera que el error que se corrió no es válido y que volviera a introducir la contraseña y el usuario. Entonces voy a parar el programa y voy a hacer eso. Como si coincide, hace el return y sale de la función y volvería aquí, pues lo que hago es hacerlo a continuación. De tal forma que le avise al usuario que la contraseña intro... El correo y contraseña introducidos no son válidos. Y para que se destaque, pues lo voy a sacar por la salida de error. Podría hacerlo por la otra salida también. Entonces si vuelvo a ejecutar el programa, Otro correo arroba jmail.com Voy a poner la misma contraseña que él espera. El correo y contraseña introducidos no son válidos. ¿Por qué? Porque aunque he introducido bien la contraseña, lo que no he introducido bien es el correo. Si vuelvo a intentarlo ahora, Por ejemplo, pongo w arroba b punto c, Pues tampoco va a funcionar. Aunque lo ponga aquí, El problema ha sido en que este mensaje de error Se ha retrasado con respecto a la salida de estándar. Y me ha imprimido primero el email y después el mensaje de error. No pasa nada. Nosotros escribimos como si estuviéramos el cursor ahí. Es lo mismo. Y ahora voy a introducir la contraseña. Y voy a introducir otra contraseña. Y me vuelve a dar un error. Si yo lo intento por tercera vez, Y me equivoco, Pues me dice que el correo y contraseña introducidos no son válidos. Y me avisa de que el acceso está denegado. Ya no me deja entrar. Sin embargo, si yo en cualquier momento introduzco el usuario y la contraseña correctos, Pues me da que el acceso es satisfactorio. Y por último, Si yo introduzco fin, Pues me diría que el acceso está denegado, Pero se habría acabado el programa sin tener que repetir las tres iteraciones. Podría hacerlo incluso, A ver, ¿Me acuerdo de la contraseña? Pues aab.c Y aquí me equivoco de contraseña. Me dice que me he equivocado. Pues le digo, Pues no paso de intentarlo más. Pues fin. Pues acabaría automáticamente sin volver a intentarlo otra vez. Este es un ejercicio bastante sencillo, Pero que tiene su complejidad. Y también depende mucho de cómo lo hagamos. Fijaros que si intentáis vosotros con otras aproximaciones, Que no sea con una función, Se va a complicar un poquito. Y la función lo que nos permite es simplificar el problema. Primero hago una función que me introduzca un usuario y un password, Y que me devuelva el true o false si tengo acceso o no. Y dependiendo si tiene acceso o no, Pues hago en consecuencia. Si no lo hiciera así, Veríais como se complica un poco. Se puede hacer, Pero se complica un poco más. Terminado este ejercicio, Te animo a hacer el último ejercicio de la práctica.